cantando y rame no 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 hay nada bueno esperamos que ya pronto pongan el calendario actualizado de febrero ya va a ser porque supuestamente pusieron los de este mes los eventos de este mes ya va a terminar supongo que cuando termine o un poco antes de que termine lo tendría que poner el nuevo no calendario nuevo de vento pero para que venga a casa mayor a ver quiero estar una roja en esta como sean codos el mes del amor y de la amistad allá viene el darán ya viene también pronto el darán el evento de darán de primavera y estaría bueno en ese mescito que pongan casa mayor va a estar bueno un montón de gente que dicen que el juego está muerto que no sé qué compadre y vino o no ni lo vi pase pase veloz aquí me voy a poner esencia más poderosa porque no quiero andar batallando con este bichillo porque se pone roñoso aquí vamos a ocupar esta violeta para no fallar no y no morir porque ya somos dos ahora si viene o no viene el compadre a donde las parado para el mapa anterior no y es el mapa anterior también queremos un momentito en el blanco creo que no dios y dios eso y ya me salió no madre de guerrero cinturón de guerrero de estrellante esa madre que tenemos imitación maguito lo aceptamos no no hay problema digo yo me sintió gacho pensé que era uno de de irakundo no tengo 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 otra ronda vamos a contarlas van una y falta otro poquito ya está me desperté hijo de la madre pinche evento me estaba dando sueño la refeo y no sé qué quien se le ocurre hacer ese evento implementar ese evento tan horripilante me quedé es el cual échale el de candela y la amiga y eso va a ser el grupo otro va otro va y de su madre me van a actualizar sigue y no 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 aquí tengo no me fijé si era nivel tiene que ser nivel 100 de este compadre va a valer borro así está bien no quiero que salgan los irakundo con menos nivel verdad tantan 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 vamos ángelotea afloja mi runa por favor por favor como va el compadre el cuam salón de las paradojas mira estamos diferentes guerrero maguito cazador y mecánico este compadre trae fuego me parece hijo de su máscara vamos amigos entren por favor listo ya entramos listo ya entramos listo ya entramos es una delante que traigo no le está entrando sombra ahí vale todo mi daño por lo menos me dio algo que va vamos dos rondas también difícil cruzar como ponte esa cosa amigo el irakundo fíjate como pasamos como paso yo y como pasa el maguito que igual no tiene daño bueno no tiene vida me refiero a eso va saltando como por aquí vamos está bien difícil cruzar el ramo salón de las paradojas a ambos Ay, 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 ay Esencia violeta que no le entró nada Nada de mi superpoderazo, poderoso Enanito Pues ya llevamos nueve cubitos en dos rondas Y nada de pinche runa ni de objetos brillantes Cinturón